Fue el 5 de octubre de 2013. Ese día cambió completamente la vida de Román. Un atraco en un supermercado de yuncos alertó a la Guardia Civil y hasta allí se desplazaron varios agentes. Uno de ellos Román, que tuvo la mala fortuna de recibir un impacto de bala mientras trataba de evitar este atraco y que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Casi un año después, Román sale para adelante con el apoyo de la familia y amigos que siempre han estado ahí. Y precisamente la iniciativa de sus amigos surge Corre por Román, una carrera cuyas inscripciones irán destinadas a ayudarlo. Yo le agradezco todo esto, de todo corazón. No sé cómo daros las gracias, pero de verdad que para mí es muy importante que me apoyéis y habéis servido mucho de ayuda para seguir adelante. Una iniciativa en la que también se han volcado las instituciones y distintas administraciones que hoy han querido arropar a este joven Guardia Civil. A él le tirotearon cuando cumplía con su deber de defender a nuestra sociedad y nunca, nunca, absolutamente nunca, yo le he visto lamentarse por ello. Sé que ha sufrido, sé que ha pasado muy malos momentos, su madre y su padre lo saben especialmente bien, pero siempre lo ha hecho con la cara muy alta y siempre ha vuelto a laventar la cabeza. Y eso, desde luego, para mí es un ejemplo de carácter personal, pero sobre todo colectivo, de primera magnitud. Se homenajea el servicio público de tantos guardias civiles, de tantos policías, de tantos policías locales que también sufren en la misma medida, de tanta gente con protección civil, que está ahí, que no sale nunca en los informativos, salvo que pase algo, pero que es bueno que cuando pase algo no pase desapercibido, no quede ahí. Esto se produce porque has cumplido con tu deber, pero además se produce porque los tuyos te quieren, porque no ha sido iniciativa de ninguna institución. Las instituciones hemos venido después. Más de 3.300 dorsales, actividades durante todo el día y una carrera que partirá de la Peraleda a partir de las 6 de la tarde y que contará con atletas como Julio Rey o Vanessa Veica. Toda una prueba de solidaridad.